En la que reaccionan, valga la rebusnancia, 2,435 moles de zinc con 4,435 moles de ácido clorhídrico. Y te pregunto, calcula los gramos de cloruro de zinc que se obtiene. De los gramos. Entonces tú sabes que un gramo, digo un mol, de zinc da un mol de cloruro de zinc. Entonces si yo he tenido que reaccionar 2,4375 moles de zinc, X. Y X es 2,4375. ¿Vale? Y ahora para calcular los gramos que son, voy a hacer una regla de tribu y voy a hacer un factor de conversión. Para que te acostumbre. Un mol de zinc, perdona, de cloruro de zinc. Son, ¿cuántos gramos son? El zinc pesa, calculo el peso molecular. El zinc, 65,39 más 2 por 35,5. Que son 136,39 gramos. Entonces me da... 332,45 gramos. ¿Vale? ¿Aquí lo tiene claro, no? Vale. Un poquito a poco. Gracias. Gracias. Gracias.